Está por llegar a TCG una entrega más de los duelistas legendarios. En esta ocasión vamos a revisar los ratios y probabilidades de las cartas que vienen en este producto, incluido Forbidden Droplet. Así es que, comenzamos. En esta ocasión revisamos 7 videos en los cuales se abrieron un total de 12 cajas. Aquí les dejo el detalle de los canales junto con el número de cajas que abrió cada uno de ellos. En cuanto a la ficha técnica tenemos que cada una de estas cajas trae 36 sobres. En total en estos 36 sobres deberían de salir alrededor de 4 ultras y 8 cartas super raras. Y cada uno de estos sobres trae normalmente una rara y 4 comunes. Y pues en cuanto a la colección está bastante variada ya que tiene 9 cartas ultra raras, 8 super raras, 10 raras, 29 comunes y una ghost rare. Y pues bueno, vamos a empezar con los ratios de lo que son las super raras. Y vamos a empezar con las que van a ser más fáciles de obtener. Entre ellas está Electric Jellyfish con un ratio de 1 cada 33 sobres. Y Crystal Shark con un ratio de 1 cada 36 sobres que es ligeramente más de 1 cada caja. También Doom Kraken, Marincess Spring Girl, el número 106, la mano gigante con un ratio de 1 cada 39 sobres. Después vienen ya algunas cartas que son un poquito ligeramente más difíciles de obtener como Varian Scouse Draw que tiene un ratio de 1.48 sobres. Y lo que son el Nash Knight con un ratio de 1 cada 61 sobres. Y CXYZ Nash Knight con un ratio de 1 cada 72 sobres. En cuanto a los ratios de los ultra raras, pues bueno, aquí viene una de las cartas que más nos interesa. Pero bueno, vamos a empezar con las que más se van a repetir. En este caso, Abishark con un ratio de 1 cada 43 sobres. También Megafortress Well con 1 cada 48 sobres. Van a ser cartas que se van a repetir bastante. Si es que llevan a comprar una caja puede que les salga una, incluso dos, como se vio en algunos de los videos. También Marineses Dive y Ocean Dragon Lord tienen un ratio de 1 cada 54 sobres. Y por último, pues Marineses Coral Triangle con un ratio de 1 cada 72 sobres que son aproximadamente dos cajas. Y pues bueno, después de todas estas cartas que acabo de mencionar, pues vienen las ultras que ya van a ser un poco más difíciles de obtener. Entre ellas, pues Forbidden Droplet que creo que es de las mejores cartas del set y pues la que todos vamos a buscar. Junto con ella está Fish Sonar que tiene un ratio de 1 cada 144 sobres que vienen siendo más o menos 4 cajas. Y por último está lo que es Seventh Ascension que en todos estos videos solamente salió una. Entonces esto hace que tenga un ratio de 1 cada 432 sobres. Y pues bueno, aquí a destacar que, bueno, yo creo que para nadie es una sorpresa que Forbidden Droplet, pues bueno, no va a ser una carta sencilla de obtener. Así es que si te llega a salir una, pues bueno, considerate afortunado. Y pues bueno, ya por último viene el tema de la Ghost Rare. Aquí la Ghost Rare es número 101, Silent Honor Arc. Y solamente salió uno en todos los videos que revisamos. Así es que igual que la última Ultra Rare que revisa Numos, pues tiene un ratio de 1 cada 432 sobres que son casi cada 12 cajas. Así es que igual, si te llega a salir una, considerate muy muy afortunado. Y pues bueno, en esta ocasión creo que ya revisamos las cartas más relevantes del set. Y pues nada, si te gustó el video, pues por favor ayúdanos a compartirlo. Por último te voy a hacer la invitación de que si te gustó este contenido, pues consideres suscribirte. Ya que nosotros hacemos constantemente estos ratios y análisis de los productos que Konami va publicando y va sacando. Así es que, pues nada, nos vemos en el próximo Yugi Unbox.